Siempre lo he dicho, la carrera de nutrición es una de las mejores carreras del mundo. Ya lo dicen los grandes científicos, el médico del futuro no va a prescribir medicamentos, el médico del futuro principalmente va a prescribir alimentos. Bueno, el día de hoy voy a compartir parte de lo que es la experiencia que llevo realizando durante estos 16 años, enfocadas netamente en el tema de lo que es la nutrición deportiva, así como compartir algunos mitos y desarrollar un poco acerca de lo que es la evidencia científica en la actualidad. Mitos hay muchos, estaríamos hablando acerca de lo que es la anemia, donde muchas veces se habla acerca del uso de la espinaca o algunos tipos de vegetales que ayudan a contribuir al tema de la anemia, lo cual es un mito. El pescado creo yo que es uno de los alimentos que de una u otra manera no se le da el valor suficiente, teniendo en cuenta que nosotros aquí en Lima Metropolitana tenemos al costado el mar, pero la pregunta sería cuántas veces por semana comemos realmente pescado. Quien te habla viene de una familia católica donde solamente por tema de costumbre consumíamos solamente el pescado jueves y viernes santo. Entonces el pescado por excelencia considero que debería ser una de las fuentes, no olvidarnos del tema de lo que son nuestros cereales andinos, la quinoa, la maca, el tarwi, entre otros. Pero siempre de la mano con el tema de lo que es la actividad física, que es lo que vengo propulsando durante toda esta temporada, puesto que hoy en día al juntar el tema de la nutrición con el tema de la actividad física podemos contribuir a mejorar la salud de la población humana.